Con una tradición que tiene unos 30 años, peloteros de Mérida y Azcapotzalco se enfrentarán a mediados de este mes en la capital yucateca y al oriente del estado. Más allá del espíritu competitivo, los veteranos comparten una estrecha amistad con sus similares del centro del país. Aseguran que los adultos mayores siguen bateando de a 400. Uno de sus organizadores nos explica lo que se trata esta actividad. Ellos ya tenían prácticamente 20 años viniendo, pero hacían la gira en los pueblos. Jugaban aquí en Mérida, pero se iban por otros lados. Entonces, pues yo, pues se me llamó la atención y los estuve yendo donde iban a jugar y les estuve pidiendo juegos hasta que logré a que me separen un lugar porque ellos prácticamente tenían exacto su itinerario. Entonces me programaron juegos, les gustó cómo los tratamos, cómo jugamos y todo. Y ya se volvió una tradición con nosotros que prácticamente somos los mismos los que seguimos jugando. Comentan que la edad no es un impedimento para que los peloteros de la tercera edad sigan disfrutando del rey de los deportes. Comparten que es precisamente a través del béisbol lo que ha formado un estrecho vínculo de amistad con las personas del centro del país. Esto es una amistad de hermandad más bien, sobre todo cuando ya estamos grandes valoramos muchas cosas que de jóvenes como jugadores a veces no les damos el debido respeto. A veces jugamos y nos peleamos y todo, pero fuera de eso somos hermanos, cuando terminamos nos saludamos, nos abrazamos y como quien dice, pues unos toman, vacilan su punto. Los béisbolistas formados en la colonia Dolores Otero y sus compañeros de Azcapotzalco medirán fuerzas en el pueblo mágico de Izamal, platillos regionales, les esperarán a los visitantes. A nosotros nos van a visitar el día 15 de enero y pues siempre los agasajamos ahí con lo que les gusta. Les hacemos cochinita, les hacemos escabeche, les damos botanitas y les ponemos un conjuntito ahí para que bailen porque como aún siendo personas de la tercera edad les gusta el bailongo y eso pues habla bien de ellos que nos hacen el favor de visitar en el pueblo mágico. Los experimentados peloteros comentan que la edad no es una barrera para poder jugar un buen partido de pelota. Sí, sí, hay quien batea hasta 400, porque dicen que lo último que se pierde es la fuerza. En el caso, te lo voy a cambiar del boxeo, el punch nunca lo pierdes, lo mismo pasa en el béisbol. Lo único que se te va en el béisbol son la velocidad y al tirar, porque ahí sí se pierde mucha facultad, pero la fuerza se nos queda. Las personas cercanas a estos experimentados deportistas expresaron su admiración e invitaron al público en general a disfrutar de un interesante partido de béisbol. Este es un ejemplo de que los veteranos pueden y pueden al 100%, me encantaría que se les diera un poco más de darles, echarles un vistazo a los entrenamientos y demás, aquí no ellos de su propia cuenta. Y bueno, para mí, como mujer, como ciudadana, mis respetos para estos veteranos aquí de la Dolores Otero. Y pues muchas gracias, les reiteramos la invitación para el 14 de enero, a partir de las 11 de la mañana, en la liga del estadio de las Cinco Colonias, en el parque de las Cinco Colonias. Y pues vamos a apoyar a nuestros veteranos, que esto nunca se olvida. Y pues arriba los veteranos. Con imágenes de Jonathan Juan, para Noticieros Telesur, Guillermo Castillo.